Bueno, cuando pierdes 0-4 el rival se ha sido muy superior a ti, más allá de cosas puntuales que podríamos haber hecho mejor nosotros. Creo que simplemente hay que felicitarles, bajarnos en la realidad en la que tenemos que estar nosotros y ya está. Este equipo está hecho, como decía antes de la previa, ya lo advertí, está hecho para competir a máximo nivel, para competir campeonato, para competir plaza de Champions y nosotros no podemos competir con este equipo. Teníamos que tener el mejor día, no lo hemos tenido, teníamos que ellos no tuviesen el mejor día, ellos han tenido yo creo que el mejor, por lo menos de los cuatro partidos que yo le he visto, de los tres partidos que yo he visto, perdón. Y nada, ya está, el partido se ha acabado a partir del penalti y decir que bueno, hemos estado ahí sufriendo, aguantando el resultado. Ahí ya han tenido ocasiones para marcar, pero bueno, hemos aguantado lo que hemos podido. Penalti para nosotros no a lugar porque no eran penalti, es decir, y a partir de ahí nos rompen. Luego es verdad que hay otro penalti y que evidentemente el arbitraje no ha influido en el resultado porque el resultado ha sido de superioridad total de la Real Sociedad. Este es el calendario que hay, es decir, nos va a pesar mucho a los equipos que juguemos todos los partidos o que podamos jugar todos los partidos porque se están aplazando muchos partidos y quieras o no, pues bueno, aunque sea por desgracia, pues va a haber un calendario muy raro en estos cuatro partidos que ahora quedan tres ya. Es decir, y nada, recuperar al equipo lo antes posible, saber que en Valencia es un equipo más de nuestro nivel, que podemos competir bien y que vamos con la intención de ganar. Es decir, tenemos que ser autocríticos, tenemos que reflexionar qué hemos hecho bien, que hoy ha sido poquito, que hemos hecho mal, que hoy han sido muchas cosas de las que hemos hecho mal y ya está. Es decir, ya sabíamos que esto va a venir, que no nos confundamos nosotros, no se nos puede ir la realidad. Es decir, nosotros somos un equipo que vamos a pelear el descenso. No es un discurso de falsa humildad ni mucho menos, es un discurso porque es totalmente real. Aquí va a haber ocho equipos, nueve que van a estar peleando el descenso, nosotros somos uno de ellos. Somos de los que hemos empezado bien, hemos tenido esa suerte, hemos arrancado bien, vamos a seguir potenciando las muchas cosas positivas que tenemos y a partir de ahí vamos a intentar mejorar lo que no hacemos tan bien, ¿no? Y ya te digo que hoy, aparte de nosotros, pues es más mérito del rival, ¿no? Hombre, yo creo que la Real Sociedad ha sido el equipo más superior que ha pasado por el Vivero hasta ahora. Creo que ha demostrado que tiene un equipazo y que va a luchar por estar en los puestos de arriba. Pero sí que es verdad que hoy ni hemos competido ni lo hemos intentado. Yo creo que tenemos que hacer reflexión y saber que aunque hayamos jugado con un equipo muy superior, no podemos cometer los errores que hemos cometido en los goles y nada, nos toca hoy reflexionar y mañana limpiar la cabeza para volver a competir el sábado. El disparo de Patriar había sido bueno, si hubiese entrado hubiese sido una alegría, pero el partido se cambia en cuanto nos pitan ese penalti. Yo creo que a partir de ahí no descuadra, pero lo que te he dicho, lo que hace falta y ha hecho falta hoy, hace autocrítica y ser realista de que estábamos jugando entre un equipo muy superior y lo que te he dicho, ser realista para el sábado y saber que esa es nuestra liga, que tenemos que conseguir los puntos lo antes posible para intentar conseguir la salvación. ¿Y ahora? ¿Cuál es el sábado? ¿Hay que seguir eso? Hay que seguir. Hoy sí que es verdad que cada una personalmente tenemos que hacer autocrítica. No hemos estado en nuestro mejor nivel, yo creo que en el 50%, y en eso tenemos que hacer autocrítica hoy, saber los errores que hemos cometido y mañana limpiar la cabeza, venir a entrenar con las máximas ganas y el viernes viajar a Valencia con la ilusión de entrar en los tres puntos ahora a Bajoz.